Basura, aguas estancadas y resignación, esperaban por Priscila Vera al volver al barrio. Peligrosamente ubicada en el estero salado, una crecida del río derribó la casita familiar. Pero esta vez, Priscila sí tuvo a quien alzar a ver. Ella fue relocalizada en el programa Socio Vivienda y sus ojos se iluminaron ante una nueva realidad. Ha dado una vuelta al mundo, pero así tremenda, me siento más segura, estoy muy feliz con este departamento que Dios nos ha bendecido. Y gracias al gobierno que tiene ese corazón tan grande que hizo posible que nosotros estemos como debemos estar. El acceso a vivienda digna para cada vez más ecuatorianos es un sueño que, en cinco años, con una inversión de más de 1.190 millones de dólares, el MIDUBI hizo realidad para 1.100.000 familias. El número de casas en buen estado es de 1.970.786, triplicando la cifra existente para 2006. Durante el 2007 hasta el 2012, se han construido 255.000 viviendas, dando acceso al desarrollo integral de la comunidad. En este desarrollo, también se garantiza el fácil acceso a todos los servicios básicos e incluyen educación, salud y seguridad. Gracias por ver el video.